Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, señor presidente, por recibirnos. Nos alegra mucho estar aquí de que hay muchas empresas francesas, entre las cuales muchas se dedican a desarrollo urbano o a organización urbana que están presentes, que han querido venir aquí a Tijuana. Sabemos que Tijuana presenta muchas oportunidades, es una ciudad muy abierta a inversión extranjera. La presentación que nos hicieron hace unos minutos es buen testimonio de ello y todas las empresas aquí presentes quieren tener mayor conocimiento de las oportunidades que ofrecen y también hacer conocer la tecnología francesa, que es muy avanzada en muchos ambientes. Vamos a tener un evento a continuación que se llama Francia y Baja California Innovan y esperamos que este evento permita presentarles a ustedes toda la capacidad de innovación que Francia posee. Somos muy conocidos en el mundo entero por el arte de vivir, por la cultura, el lujo, la gastronomía, pero también somos un país de alta tecnología y de gran innovación. Ustedes lo saben mejor que otros, puesto que desarrollan la industria aeroespacial y en la industria aeroespacial somos con los norteamericanos y los otros líderes mundiales, ¿verdad? Pero también queremos dar a conocer todo lo que podemos hacer en medicina, equipamiento médico, seguimiento médico, todo lo que podemos hacer, como ya lo dije, en desarrollo urbano. La Cámara, como lo decimos, es una Cámara muy antigua, es la primera Cámara Binacional del país, en los primeros 130 años, como he dicho, y representamos casi todas las empresas, las empresas aquí instaladas en México. En total son 350 empresas, socios, y tenemos varias instalaciones, estamos representados en México, tenemos la Cámara de Comercio también, hemos creado el año pasado en Querétaro, para los apartamentos de Marquillo, también en la Riviera Maya, y lo que estamos iniciando también en Jalisco, y lo que llamamos la cancelación es la certificación de la cruz en Monterrey. Es como una hora y media de París, que es una reunión en Portugio, que está abriendo a la mano, a los tres nubes de gobierno, a los dos de los federales, para terminar los usuarios, es decir, las poblaciones, pueden... ...la misma cantidad de gente o más, con menos autobuses, con menos ciudades, lo cual beneficia a todo el mundo. Entonces, nos ponemos a sus órdenes para igual platicar con los colaboradores que ustedes nos indiquen para platicar exclusivamente de estos temas. En cuanto a ahorros de energía, y es cierto que ahorros de energía eficiente el sistema, si es una cosa factible. A largo plazo, y proponer ahorros para los meses. Gracias a ellos. Gracias a los meses. De Francia, yo soy médico. La carrera de Medicina en México se formó mucho con la Escuela Francesa de Medicina. Las bases de nuestra estructura médica vienen de Francia. Entonces, hay algo que consume la cultura, y sobre todo esa amistad de tantos años entre Francia y México. Reconozco esa capacidad de Francia, no solamente en el aspecto gastronómico, gastronómico, cultural, que atraviesa fronteras, sino también su tecnología. Seguramente Tijuana va a ser una ciudad de oportunidades para las empresas francesas, para que inviertan y se desarrollen. Estamos a un lado del Estado económicamente más fuerte de los Estados Unidos, que es California. Somos el sitio más cercano a Asia. Seguramente van a encontrar muchas oportunidades. Hemos hecho alianzas nosotros como ciudad con el Estado para proporcionarles todas las facilidades y las bondades para que se acerquen y podamos hacer cosas. Muchísimas gracias por su presencia. Les deseo toda la suerte y estamos aquí para servirles de la trabajadora y señores y señores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.